Somos Costel Group, especialistas en aire acondicionado y en taller de chapa y pintura. 2000 metros cuadrados a tu servicio, con tecnología de última generación. Capitán Florencio 4205-2305-7777. Costelgroup.com.org Con nosotros Martín Liguera. Soy un ganador el fin de semana Martín. ¿Qué haces Martín? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Acá yendo va a entrenar. Está muy bien. En un ratito te vamos a aprovechar estos minutos que estás con nosotros. Antes de meternos al Clásico del fin de semana, ¿cómo ves el partido de hoy Martín frente a Fluminense? Y bueno, llegar a estas instancias en una Copa Internacional creo que ya ahí se empareja todo, ¿no? Pero lo que ya me han preguntado varios colegas tuyos, que yo creo que es fundamental, es que Nacional está competitivo, ¿no? Viste que después ya llega un momento que son detalles los que definen las partidas, pero creo que lo más importante es que hoy Nacional se encuentra en una posición de que es un equipo que sabe lo que juega y está competitivo y le hace partido a cualquiera, ¿no? Entonces creo que es el respaldo más grande que se encuentra en Nacional hoy para enfrentar el partido con esta llave con Fluminense. No voy a decir que es del año, porque quizás soy exagerado y hay algún otro que me olvide, pero de este partido que recién escuchábamos, los goles frente a San Lorenzo en el parque, ¿fue el mejor partido de Nacional en el semestre? Y eso es difícil decirlo, ¿no? Pero sí porque se juntaron muchas cosas, ¿no? Creo que por la instancia que se jugaba, por el rival, por la inauguración de la tribuna nueva en el parque, se juntaron muchas cosas ese día y la verdad que el equipo respondió de maravilla y se dio vuelta una llave que a priori era bastante difícil y creo que con mucha personalidad y autoridad, ¿no? Claro, claro. Ya vamos a volver sobre el partido justamente de esta noche, pero vayamos a lo del fin de semana. ¿Fue la victoria más importante como técnico? Ah, sí, sí. Claro, van diez meses nomás. Llevo muy poquito. Por eso, van diez meses. Viste que te agregué ahí. Sí, sí, sí. Igual de todos modos, decime qué técnico gana 4-0 un clásico. No, sí, contento. La verdad es contento porque lo preparaba. La verdad este partido, viste como es, ¿no? Uno cuando recién agarró, de repente, todavía sigo, ¿no? Pero un poco falta conocimiento de jugadores. Obviamente que tengo a mi hermano que me ayuda mucho en eso cuando recién arrancamos y hasta ahora. Pero la verdad es que los muchachos hicieron un partido redondo. Lo teníamos estudiado, Peñalos tenía la ventaja de que es un equipo que viene jugando junto hace tiempo. Y bueno, la verdad que, como dije el otro día, sinceramente, el partido que hicimos el otro día lo hemos hecho muchas veces en este año. Pero no habíamos tenido contundencia. Y el otro día, la verdad, encontramos esa contundencia, ese gol de Matías a la borda y se soltaron los muchachos. Y la verdad que hicieron un partido excelente. Claro. Y tenías a vecino en una tarde soñada. Sí, sí, te hago lo que tiene, es eso, ¿no? Tiene un oportunismo muy importante. Es un gurí que quiere aprender. Tiene muchas cosas todavía para mejorar. Pero, como yo le digo, ¿no? El 9, la virtud más grande que tiene que tener es el gol. Y él lo tiene, ¿no? Entonces, después lo otro lo va a ir mejorando en el transcurso del tiempo. Algunos medios internacionales, españoles y también Teis Sport ayer hacían referencia que hay ojeadores del Barcelona en Sudamérica que estuvieron observando el partido de River con Gremio ayer. Y que de los muchachos que tienen en carpeta es Matías Laborda, justamente. Hablanos un poco del defensa tricolor. Bueno, Matías tiene edad de cuarta todavía. Pero es un jugador que nosotros lo veníamos viendo ya hace tiempo. Uno está en la selección sub-20. Un jugador con una exuberancia física impresionante. Tiene un tiempo que maneja los tiempos muy bien. Tiene personalidad. La verdad que Matías es otro de los jugadores que, para nuestro gusto, ¿no? De los que vienen abajo, tiene una proyección muy buena para el fútbol internacional. Esperemos que lo podamos disfrutar un poco en Nacional también, ¿no? Pero no solo Matías, ¿no? Y bueno, en este caso que hablamos Matías y Tiago, creo que Nacional está haciendo un trabajo muy bueno de juveniles. A mí me tocó cuando era jugador y ahora como entrenador. Y eso es, hay que valorar a la gente que trabaja desde la preceptiva, ¿no? Porque la verdad que los muchachos vienen con una predisposición al trabajo muy respetuosos. Y eso se va creando desde muy chicos, ¿no? Entonces, la verdad que es un placer trabajar con los muchachos que nos llegan a nosotros. Y bueno, estamos muy contentos en ese sentido, ¿no? Como nosotros hacemos mucho hincapié, aparte de los resultados que son importantes, nosotros hacemos mucho hincapié en el tema del respeto entre nosotros, a la intensidad en los entrenamientos. Y la verdad que en eso no tuvimos ninguna queja durante el año y eso está muy bueno, ¿no? Sustituir al Cacique en tercera, donde todo el mundo destacaba lo que había logrado, me imagino que no era fácil. No, pero yo lo tenía claro eso. Yo lo que pasa es que, a ver, Cacique es un... Jugaba al fútbol y ya sabía que estaba preparándose para entrenador, ¿no? Y aparte, sinceramente, uno que lo conoce al Cacique, y bueno, yo con él compartí equipos en Nacional dos veces, en Fénix, en Unión Española. Estamos hablando de un entrenador muy capaz, ¿no? De repente hay gente que lo está viendo ahora en esta etapa nacional y todo, pero el Cacique está llamado a, siempre lo digo, ¿no? A hacer una carrera muy importante, ¿no? Después te tienen que llevar los resultados, pero el que tiene la posibilidad de verlo trabajar, junto con Fernando, Jackson y los profes, es un cuerpo técnico de muy buen nivel, ¿no? Entonces, yo con mi hermano Diego y el profe Nacho, bueno, Nacho ya tiene más experiencia, pero con Diego estamos siendo las primeras armas. Sabemos que tenemos muchas cosas para aprender. La gente nacional sabe eso dentro del club, pero la verdad, yo me siento que cada día voy sintiéndome mejor en situaciones, en manejo de grupo, que todo eso cambia mucho. Claro. La manera de cuando era jugador y ahora como entrenador. Entonces, veo eso, ¿viste? Porque si vos ves que vos no vas creciendo o vas sintiendo cosas de repente que al principio te incomodaban y después lo vas sintiendo como natural, ya me preocuparía, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me estoy sintiendo cada vez mejor y yo estoy en una etapa de aprendizaje que todavía me falta, ¿no? La victoria de los otros días, con la contundencia y el rival, me imagino que da una tranquilidad. Eso, claro. Es una victoria que apoya, que se necesita siempre en los comienzos. Sí, claro, claro, obviamente. Sí, 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 no, no, no voy a tampoco ser hipócrita en ese sentido. No, no, obviamente que son pasajeros importantes para la carrera de cualquier entrenador, por más que haya sido tercera y más con la historia que uno tiene en el club, ¿no? Que desde los 12 años hasta acá sabe lo que coincidió a ganar un clásico, ¿no? Así como perdamos también, porque el clásico pasado habíamos tenido un resultado adverso, malo, y bueno, nos tocó revertir todo eso y con crece. Claro. ¿Te calentás, Martín? Me caliento, sí. Pero no, no, no me caliento con errores técnicos, ¿eh? Me caliento con, de repente, la falta de actitud o de concentración, eso sí, viste, o la falta de respeto a la que más me caliento, ¿no? Ahí sí, ¿con eso no transás? No, 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 con eso no. Aparte no sé disimularlo, viste, es lo peor. Bueno, a ver, te pregunto si te calentás, porque vos por lo general sos un tipo tranquilo, mesurado, racional, pero hay momentos que, como a todos, se nos salta la cadena. Sí, sí, sí. Sí, igual, igual siempre dentro de una línea, ¿no? Claro, claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, si vos te calentás, me imagino que tu hermano es el que trata de apaciguar. Mi hermano es más calentón que yo. ¿En serio? Lo que pasa es que está contenido. Ah, lo que está contenido. Entonces, al revés, vos te calentás, lo contenés, salga, que el CDF, peor. No, no, ese se contiene solo, pero hace un trabajo ahí diario. Estás en el límite. Cuando digo en el límite, es en la tercera edición, que muchas veces entra en un limbo, que no son jóvenes, que no están grandes, pero a su vez también entran en la duda de un filtro, porque sin querer, la tercera termina siendo un filtro que genera muchas dudas. No, es todo un tema, es todo un tema. Yo lo tenía claro, no lo pongo como excusa, porque yo sé, me tocó participar como jugador en una tercera edición y ahora dirigiéndola. Es una edad donde el jugador está en una situación, viste, que dice, me la juego que en algún momento voy a tener una oportunidad en primera, y si me la juego que me voy a otro club y no me sale, y acá, la verdad, tengo todas las comodidades para jugar. O, de repente, ayer hablábamos con un colega tuyo que me decía, no, pero cómo puede ser que de repente, qué pasa, que hay un jugador que, por decir un club, llega a Fénix y hace 10 goles y dice, pero estaba Nacional y no lo vieron. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces vos tenés un jugador en tercera, X, y de repente durante todo el semestre te baja un jugador de primera, que tiene la prioridad, porque así es, por eso está en un plantel principal de primera, y no le puede dar de repente los minutos que él pretende, porque tiene prioridad de primera, y se va a un equipo a otro equipo y la rompe, ¿entendés? Y no es un tema que el equipo no. Está claro. Lo que pasa es que también hay circunstancias de chicos de 17, 18, 19 años que están en tercera, pero también tenés algunos casos de 22, 23, 24 que también están en tercera. Entonces se genera esa dicotomía que en la cual estamos hablando. Y fíjate algo, en el fin de semana, con Calves, se va de Peñarol. Está bien, una derrota clásica 4-0 termina siendo dura, pero también hay otras cosas, como por ejemplo, de lo que vos estás hablando, jugadores que bajan del primer plantel que le piden que tenga que jugar. Desarma lo que vos venís trabajando. Después jugadores que se te van, vienen, suben, bajan, entonces, como que nunca tenés un equipo fijo. Es difícil, es difícil, en ese sentido es difícil, hay que reconocer que es difícil, pero la tercera es eso, ¿viste? Es eso, es un, viste, estás con, de un día para el otro, yo hasta el día antes no sé el equipo, no sé con qué equipo voy a formar el día del partido. Y tengo la ventaja de que, hemos hablado con el cacique, que el día antes seguro los tengo los jugadores, ¿no? Hay equipos que te lo dan el mismo día del partido. Y te dicen, en este caso, por ejemplo, que cacique, o por ejemplo, otro encargado, te dice, bueno, ¿este baja de primera y tiene que jugar? Sí, sí, tenemos línea directa, sí, 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 sí. Pero te dicen, ¿tiene que jugar? ¿La prioridad la tiene primera? Sí, 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 sí. Claro, claro. Vos me cortás, Martín, ya me quedan 3-4 minutos. Lo otro, ¿cómo ves a este Fénix? Te duele, me imagino, verlo en esta situación. Sí, 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 pero es el fútbol. Lo que sí estoy seguro es que la va a pelear hasta el final. La va a pelear hasta el final porque históricamente Fénix, no es la primera vez que le pasa, pero sí, tú sabes que yo el cariño que le tengo a Fénix y el respeto que le tengo a Fénix es un equipo que a mí, como cuando era jugador, me dio mucho. Sobre todo, los futbolísticos acá, porque a veces podían andar bien, mal, que por suerte no fue bien en las dos veces, pero sobre todo en la parte humana, me recibió en un momento muy difícil en mi vida personal y esas cosas, viste, no transo yo. La verdad que cuando te dan un espaldagraso en un momento difícil de tu vida personal, donde de repente tenés que estar viajando y no importa Martín, viajá, que si no podés estar el domingo no pasa nada y no estábamos jugando el descenso con Fénix. Eso es mucho más importante que todo. Por eso, viste, entonces uno le va agarrando, aparte del cariño, no sé, es algo, viste, que yo lo siento como, es muy importante para mí Fénix en mi carrera. Y bueno, y en esta situación se dio por los resultados, no han acompañado, pero mientras haya, viste, posibilidades, yo sé que Fénix va a pelear. O sea, conozco el cuerpo técnico, conozco muchos jugadores, conozco la gente que trabaja en el club, entonces sé que la va a pelear hasta el final y bueno, y haciendo fuerza para que se pueda salvar, sinceramente, porque uno lo sienta así. Y aparte hay otra cosa, ¿no, Martín? Porque el otro día sacaron un comunicado a los jugadores antes del partido y recién le habían abonado Julio. Fénix está con muchos problemas económicamente. Tanto en primera como en divisiones juveniles. Sobre todo en las juveniles. Se han parado los técnicos un par de veces, ¿no? Y sin embargo, este planteo de primera división, de la forma que salió a jugar el partido del fin de semana pasado y darlo vuelta de esa manera, te emociona, ¿no? Y ahí es para valorarlo y mucho. Descartálo de ese lado, porque la verdad, conozco mucho los jugadores que están ahí. Tienen, aparte de que hacen muchos años, aparte, tienen sentido de pertenencia. Sí. Y cuando vos tenés sentido de pertenencia con una institución, cuando lográs quebrar eso de que todos sabemos que esto es profesional y es por dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cuando le agregás eso, tenés un club, ¿viste? Claro, totalmente. Y en los momentos de la adversidad, vos precisás mucho de eso. Entonces, es importante que Fénix, dentro del plantel, tiene muchos jugadores con ese sentido de pertenencia. Por eso te digo que hasta el final la va a pelear y todos estamos haciendo fuerza para que se pueda salvar. ¿Pudiste ver el partido? Sí, lo vi, lo vi, lo vi. A ver, hablaba de ese sentido de pertenencia. Me quedo con una imagen, el Tito Ferro, al final del partido, llorando, la verdad que... No, hay mucha gente, recibí mensajes después de ahí cuando terminó el partido de gente de Fénix, viste, con la foto del resultado. Bueno, lo que pasa es que también está tu bandera todos los partidos. ¿Hablas con Juan? ¿Tenés contacto con Juan? Después que agarró Fénix, no, pero antes que agarrara Fénix, sí, con Darwin Rodríguez, sí, he hablado. Cuando nos cruzamos, bueno, hablamos seguido porque él dirige, él está en la tercera junto con Juan Carlos, viste. Y siempre estamos, porque ellos dejan, nosotros recibimos el rival que ellos dejan en tercera, entonces siempre estamos hablando de cuándo juegan, porque viste, la tercera cambia mucho. Cambia constantemente, claro. Entonces estoy en contacto directo con él para, nosotros tratamos de firmar los partidos previos a los que jugábamos y todo, entonces estoy en línea directa y sé bastante bien cómo está la cosa. Mirá, cierro con esta. ¿Sabés quién no habló bien de vos? Los otros días nos visitó acá. ¿Quién? No, 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 hablando en serio, hablando en serio, era una broma. Martín Lazarte. Martín dijo, le dije, que estuvieron hablando en lo previo, que no iba a ir al Clásico, pero que sí, obviamente, te trata de ir a los partidos cuando, por ejemplo, no son como fue el del otro día. Y que próximamente te voy a ir a visitar. Fue un partido, fue un partido contra Progreso en el Paladino, fue. Fue a verme, el segundo partido que dirigía fue, ¿qué te puedo decir, Martín? Martín me hizo cerrar la carrera soñada, ¿no? Te fuiste por la puerta grande. Sí, sí, bueno, por lo menos lo que uno siente, ¿no? Capaz que, viste que esto es muy personal. Bueno, te fuiste, te fuiste a la nacional. Sí, sí, pero viste que hay gente que de repente, yo te digo lo que yo siento, yo siento que cerré la carrera como yo lo quería, podiendo dar una vuelta limpia con mi hijo en el Parque Central, que mi familia disfrutara el cierre de mi carrera con un campeonato, siendo protagonista, la verdad que muy contento por eso. Y Martín fue, si bien, no solo Martín, pero él fue el que dijo sí, sí o sí. Entonces, voy a estar siempre agradecido porque me dio la oportunidad de poder cerrar la carrera como uno siempre lo soñó, ¿no? Martín, un gran abrazo. La mejor de la suerte. Cumplimos con el horario, queríamos charlar contigo luego del fin de semana y también aprovechar esta jornada donde Nacional juega frente a Fluminense en Río, también tener tu palabra en lo previo. Te mando un gran abrazo. No, muchas gracias, que pasen bien, estoy siempre a las órdenes. Vamos arriba. Martín Ligüera con nosotros en la mañana de Tirando Paredes, hablando luego de la victoria del fin de semana 4-0 frente a Peñarol, hablando un poco de estos meses como técnico, de esta actualidad en la tercera división, hablando también de la borda, que lo viene a ver el Barcelona, es uno de los que está bichando justamente la masía del conjunto culé en lo previo del partido de Nacional con Fluminense, 8 de la mañana, 33 minutos.